Hola a todos de nuevo. Aquí estamos con el cuarto capítulo de 200% mixed use. En el anterior capítulo hemos sido teletransportados de nuevo desde una ciudad en el cual estábamos persiguiendo a tres ladronas y de golpe y porrazo aquí nos hallamos en el espacio o algo así, es otro mundo diferente. Aquí nos encontramos con una robot que fue la que se nos cayó del cielo, como ya fue en su momento Mark que subido a su avión rojo Red Barrel cayó sobre nuestras cabezas, pues en el caso de la ciudad cayó una una robot que había sido derribada por unos cañones o algo así y bueno aquí estamos con su creador un científico con cara dormilada creo recordar y esta robot hay algún tipo de de invasión y vamos a ver qué es lo que sucede ya hemos ido a la base todo esto que la base es la tienda que hay en todos Yukito este sí efectivamente la cara dormilada de este hombre parece que tiene una quemadura o algo así en la mejilla izquierda y este es el Yukito es el científico pues según la cosa vamos a ver si quieres ver lo de las cartigas si quiero verlas pero no puedo porque no tengo suficiente así que nos piramos vamos a meter mecos ahora mismo como estamos de niveles bien 6 4 4 más o menos es manejable tenemos aquí un montón de gente que probablemente no subiré de nivel hasta ahora pues he descubierto a kyoko kyoko es una bestia guarda así que vamos a movernos al almuerzo a ver qué sucede como siempre que ruidoso es cutie está llena de máquinas que mola te mola el taller para tu avión marc sora esta es la robot la androide mercader más que mercader a ver parece no ser un poeta de los años 80 y aquí tengo otro gaya gente sospechosa pues claro sólo somos mercaderes sólo somos tenderos mentira esa sonrisa tuya no me gusta nada pues vendéis desde trenes hasta aviones puede ser joder otro arthur arthur tiene pinta de yakuza educación juguetes educativos y figuras de pistolas muy bien gracias por venir por aquí vender vuestras cosas eso es pasa algo les pasa algo arthur y amer mercant merchant las entras tan selladas pues claro que están selladas quiere salir para atender un cliente pues no estamos en alerta joder hay 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 topos no seis vosotros topos situación está siendo resuelta work in progress y si 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 el tiempo de dinero ya lo sabemos si si que la vida es muy dura pero que no coño no 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 ah que por eso van van a luchar rabbit power espera espera que tiene poderes de conejo mmm mmm gigiri pues nada parece que no le hemos dejado opción no 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 mark no no deja deja que que su vida salga que mejor fuera que dentro como un buen el eh vamos a a sacar a kyoko vámonos bien para empezar una mierda bueno pero bueno es la mitad tú que es si te vas a comer una de estas me parece una bala a bala a bala oh y eso porque 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 ha sucedido ya ah vale vale porque te arre es verdad fue a la vez y te puedo dar así un puñetajito así pas estás en la cara que animal eres que animalito eres eh mercante animalito no pasa nada te voy a tirar aquí a mark ataca mark tírale la bomba atómica que tienes ahí en la mano 6 tu va vamos a este venga rápido estás ah no esto esto lo leí es que resulta eh que voy a perder aquí de de loser es que resulta que hay un manual hay un manual el juego y explica que en realidad los eh los ataques de puño son ataques fuertes pero lentos los ataques de tijeras son débiles pero rápidos y los ataques de mano son los equilibrados vale técnica power y speed supongo que sería el otro no me acuerdo pero si 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 tiene un manual bastante detallado con capturas de pantalla y todo lo menos que no hace ninguna referencia en ningún momento en el menú del juego vale vamos a ver arthur arthur tengo alguna que puede haber mucha cosa pero venga fire fire tish hostia como como comiste no y ahora yo como yo como también eh no nos llegamos ni en el boss y ya hemos perdido no quiero levear fíjate lo que te digo vamos a intentarlos de nuevo intentarlos intentarlo de nuevo vamos a movernos al dog vamos a ver segunda ronda voy a sacar a aquí a QP venga a QP que tú das buenas hostias y rápidas así que bien 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 una balada si señor le vamos a dar un esta fire que es ataques rápidos en principio que mierda de daño a QP bueno 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 no te flipes aquí colega joder cheater eres un cheater claramente ibas a la misma velocidad que yo mmm esta voy a ser más rápido que tú yes miss ¿por qué miss? que cacota bueno no pasa nada vamos Mark de hecho con Mark creo que voy a hacer primero un evade eh eh 5 bien vamos a hacer evade vamos a evadir vamos a evadir a ver si podemos evadir un poquito miss uuuh miss a ver si el siguiente también hace miss guay eh no ah ¿cuánto tengo? tengo 13 tengo bastante eh bueno bueno es un bueno no tijeras no sé si bueno a ver no nada mal nada mal muy bien Mark joder bien y ahora vamos a ver zur yakuza ahí con sus dos pelos ha echado peinado un poco tres que cutre ehmm si el roque canon este me ha molado no sé si guardo de un enemigo a otro joder miss la evasión la evasión vamos todos confiamos en ti Kyoko pues un evadir ahí poquito así porque la primera hostia la aguantas bien bueno bien es decir no mueres de una hostia evadir bien y ahora apago el grifo esto que lo que sea fallas no me metes una buena hostia de hecho y ahora te voy a hacer una avalancha de estas a ver si te comes algo o que venga ehh no es una mierda fallas fallas no no ha fallao Aaaargh aaaaa aaaaaaagh vamos a ver vamos a intentarlo en tercera vez pero esta vez vamos a empezar con... Mark aaaaayyyy puta mierda bueno no da helada ahí como si hubiera una mañana Beim , הק No pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, kiupi? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vamos a hacerle catapulto. Cash. No, que no. Que no. La tijera no. Y aquí vamos a meter un meko, pero vi pic. Vale. Bueno, pues, si no hay más remedio. ¿Puedo cambiar a Kyoko, por ejemplo? Aguántalo ahí. Ahí está, si me gusta, muchacha. ¡Mierda! Y a ti te puedo hacer... Ice Mirror. Yes. Esta última vez me funcionó súper bien. No. No. Ah, que va a ser... Solo las balas. Va a ser eso. Que solo... Solo refleja las balas. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Turret spread. Este. Bien. Suficiente. Vamos, Mark. Vamos, Mark. Aguántala ahí. Aguántala ahí, Mark. Vamos, Mark. Cuatro, cinco. Venga, Mark. Venga, Mark. Venga, Mark. Venga, Mark. Venga, Mark. Venga, Mark. Métale ahí un buen meko. Venga, vamos. Igual. ¿Qué me queda ahora? Cupi que está a punto de morir, ¿no? Yes. No pasa nada. No pasa nada. Siempre podemos hacer un ataque ahí a lo desesperado. desesperado. Mierda. Y vamos a mandarle esto. A la vez. Oh, yeah. Cárgatelo. Sí, señor. Sí, señor. Si se gana de mierda un combate. Under level. Aquí, de puta madre. Subí a nivel. Subí a nivel. Subí a nivel. Todos suben de nivel. Todos los equipados, claro. Claro que perdisteis, maldita sea. La tercera. Pero habéis perdido. Lo del poder del conejo. Eso es que uno de los ataques de Arthur. Eran tres conejitos de estos que hacen los japoneses. De nieve. Con dos bolitas de acebo. ¿Qué? ¿Ahora te estás pidiendo perdón o algo? No. Que os jodan. ¿Vosotros empezasteis? No. Ah, bueno. No, que se están ahora disculpando el todo. Y ahora de repente entienden. ¿Ves? Esto es una gran lección de la vida. Si no lo entienden, pégales. Muy bien Vamos a ver que tenemos Es que no sé si... No, no, no Iba a comprar más cartas, pero me parece que no Vamos al Operator Room ¿Quién se aguarda aquí? Está la sala de mandos O de control Menos la sala de operaciones Lo que quieras Hay muchas cosas Anda, Alte Anda, mira, aquí están No, parece que son Quizás no se han encontrado Shang, Alte Ah, pensé que eran los invasores O las invasoras ¿Quién? ¿Alte es Hussband? ¿Quién es ¿Quién es mi marido de Alte? Dice que estar lejos Dice... Dice Shang Aquí, la intérprete parece ser Que... Que... La esta... No me acuerdo de su nombre Cuando está... Mucho tiempo fuera O sea, lejos de su marido Está nerviosa Ah, intentó cocinar Para su marido Con flam... Flambeado Alter Ah, y se quemó su... Se me quemó la cara Todo parece muy normal Como en... Todo lo he visto En este juego Básicamente Vale Eso No pasa nada No tiene nada que ver Con que te hayas quemado la cara Intentando flambear algo Vamos a la enfermería No, no quiero Entonces, eso Vale No, pero está todo bloqueado Así que nos vamos a pegar Vale ¿Tú qué serás? No lo sé Pero te voy a mandar a Mark Vamos, Mark Sácala ahí la bomba La bomba ¿Qué? Me he pasado A ti te... Si te hago este A ver qué te pasa ¿Qué te parece? Oiga, ala Alte Relájate Un poquito Ah, un poquito ¿Tienes algún ataque a ti? No ¿Tú qué eras? Papel Creo que sí, ¿no? No Tijeras Así que Esto Fallas Fallas No En principio es un ataque Oh, vaya Las tijeras es un ataque rápido Y débil Pero... Menuda hostia Vamos Otro uno ¿Tú querés también tijeras? No, tú eres papel Así que... Vamos a cambiar Y te voy a mandar a Kiupi Nivel 9 Pero qué locura es esta Uf, uf, uf Uf, uf Uf Mierda Así Kiupi Así no Mira, Kiupi no Así No Lo que podría hacer Eh, bueno A ver qué pasa Voy yo primero Toma Come Esta dispara también Igual El Kyoko Con el reflejo Puede Puede hacer cositas Es lo primero que voy a hacer De hecho Refle... Mirror Magic Mirror Ice Mirror 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 Ice Mirror Vamos Ahí Refleja Y ahora tú Dispara Dispara Refleja Toma 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 Ahora solo necesito Darle Un pequeño toque Un pequeño toque ¿Tienes tijeras tú? No tienes tijeras Mierda Esto Vale Estoy jodido A la mierda Mira Por ese poquico Nada más Casi ganamos Vamos a intentarlo De nuevo El Operator Room Segunda ronda Madre mía Este episodio Lo Nos está costando Un pocket Vamos a mark Seis Buen comienzo Tienes Vamos a probar esta A ver qué te parece Porque creo que no la probé todavía ¿Qué es eso? Ah Destreza Ha fallado Pues yo voy a hacer evadir Que te den Ala Ahora no me tocas Ahora no me tocas Joder No No hagas eso Alte Está feo Eso está feo Si te un toque Siendo además Un NPC Un enemigo No eres nadie No eres nadie Nadie Vamos Kyoko A ti que te gusta Mucho ¿Eh? Al disparar Y toda esta mierda De reflejar todo Todo Reflect Ice mirror Come ice mirror Ahí Todo Come ahí Venga Zas Eso es Dispara Dispara Jódete Jódete Con la metralleta De mierda Yo ahora te voy a hacer Lo mismo Nada más Mira Ice mirror Pa' ti Cómela Ah mierda Pues da igual Me da igual Mira Me da igual O sea Voy a quedar de cutre Que te cagas Pero me da igual Esto hay Un ataque De mierda Y me metas Ahí Y me matas De un tiro De un ataque De un No Me niego Me niego Venga Eso es Eso es Así me gusta Alte Jódete Choco Es el mejor Movimiento Movimiento De vamos Enorme Sigo teniendo SP No No me he estado Fijando mucho Creo que tendré Unos 9 9 No 14 Pues nada Ay Que he hecho Que he hecho Se me Me ha echado El dedo En el joystick Ah pero este No hubiera He hecho Nada 13 13 Pero que eres Tú Que clase De monstruo Eres tú Vamos a cambiar Al gup Madre mía Aquí te Aguanta Aguanta bien Creo que tengo El ataque Este El que más SP consume Creo que Catapult Es de tijeras Es rápido Debería Dale Muere Toma Come ahí Rabbit Esto lo aguanta bien A que si A que si Toma 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 Venga Solo necesito Solo necesito Tengo SP Suficiente 23 Tengo Vamos Tengo Patadas Muere Muere Perra Bien Estupende Estupende 75 y 40 stars Bien Otra subida de nivel Otra subida de nivel Pero Que opinas Subida de nivel Maldita sea Pues por qué Pues porque Habéis empezado Como siempre El poder del amor Eso es Ya viene Tu marido Ya viene Madre mía Esto que es innecesario Todo En fin Mmm Pero no No Fui sin querer Esto No 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 Cancel Can Volver No Quiero volver A andar What Que he hecho Ya Por fin He salido El multiplayer Me he metido Sin querer Hasta ahora Nos hemos Nos hemos Nos hemos metido En el muelle Los muelles Donde nos hemos encontrado Aquí A los A los mercaderes Y Al Centro de control Donde Estaba esta mujer Deseando Deseando que llegara Su marido De vuelta La mujer De pendiente Lo que se ve Nos queda Entonces Las habitaciones Del pasaje Y La cantina Eso Quedará Para el siguiente capítulo Y Espero que Que os haya gustado Bueno Antes de nada Vamos a No Vamos a Vamos a comprar A ver que Cartas A ver que amigos Me tocan esta vez Si Mixed Llámale como quieras Kyoko Eres muy buena Pero Ya está Y No name No name Se llamaba así No me acuerdo Ah si No 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 Es Era Pit Pit Creo que se llamaba En fin No name En serio Que cabrones Todo el mundo Lo ignoraba Eh Donde estas Kyoko Pero si hay dos Kyokos Espera Que este Bueno Da igual Diez Si Y creo que Con este No Me faltan cinco estrellas Así que No puedo comprar nada Aquí Tengo alguno repetido Por lo que veas Si En primer No name 50 Vale No jodas A ver Voy a ver Cards Tiene muy Buenas estadísticas No name Si La verdad es que Son bastante altas ¿No? QP Están los 30 40 30 30 50 50 Y no name Que speed En realidad Es raro Además No es Uncommon Vamos No es que Sea No común Sino que Es 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 Raro Directamente Tiene muy poca Suerte Pero el resto Están sobre los 30 No sé Según Lo vayamos subiendo De nivel Como Como se irán Evolucionando Esas Esas Estadísticas Pero creo Creo que Entre este episodio Y el siguiente Voy a Voy a Levear un poco Voy a Luchar un poco Fuera de la grabación Para Para estar un poquito Sobre Los niveles 9 Que es Sobre los que se están moviendo Ahora mismo Los NPCs Por lo menos Para estar un poco Equiparados Así que Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!